Cuando me asalta el recuerdo de ti Siento en mi alma mortal soledad Aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clama el adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura Te quiere decir Vuelveme a querer Como antes me querías Vuelveme a besar Igual que antes lo hacías Porque sin tu amor Anhelo de mis besos Se marchitará Mi corazón Hay que revivir Las rosas deshojadas Míreme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Ay, mira, mira Como lloro Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Tenme compasión Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Tenme compasión Vuelveme a querer Gracias por ver el video.